Colegas del Perú, colegas de las zonas de la ciudad, colegas de las zonas rurales, colegas que están en otros países y que nos continúan viendo, a todos los saludo en estos días donde se acerca ya el aniversario de nuestra fiesta nacional y hoy día como homenaje tenemos un programa especial junto con la ingeniera Teresa Rojas y junto con la directora de la revista El Gorrión de la Paz, la señorita Marta Morán, quien nos honra con su presencia. Después de estas palabras de introducción vamos a realizar una breve ceremonia de homenaje a nuestra querida patria. Un descanso por favor. Colegas ingenieros, continuamos con nuestro programa y esta vez tenemos que presentar a dos colegas, una colega periodista, una colega ingeniera, la colega ingeniera Teresa Rojas Solano, más conocida como Leidy y la periodista y directora de la revista El Gorrión de la Paz, Marta Morán. En primer lugar entonces tengo el honor de presentar para que ella a su vez dé sus saludos por fiestas patrias a la directora de la revista, la señorita Marta Morán. Por favor. Muy buenas noches, muy agradecida por la amable invitación. Estamos en una semana patriótica y quiero aprovechar esta invitación para rendir un justo homenaje a mi querido Perú y a la hermana República Árabe de Egipto que también está celebrando aniversarios patrios, país que me abrió las puertas al mundo. Y ingeniero, si me permite un breve poema dedicado a ambas naciones. Dice así, ¿no? Anoche soñé que estaba sentada sobre la espalda de un cóndor. La luna con su luz sonriente nos sacriciaba. Las estrellas escoltaban nuestro vuelo amablemente. Cruzamos el mar Mediterráneo y telumbramos un país escomados de templos. Más allá, el extenso río Nilo, cuna del salmón. Y cálmalasé generosamente del ganado, elegante trigo, arrozales. ¡Oh, Dios! ¡Cuánta belleza! Sinil a la de mi Perú. Una vaporosa bandera de finolino flameaba de singulares colores. Franja roja como aquel mar rojo, rojo como mi sangre indígena. Franja blanca de los cristales de azulejos, jugueteando sus colores, Blanco Paz fue a dar. Y culmina con el color negro misterio. Por esa sapiencia heredera de sus ancestros, curiosamente parecida a la peruana, para poder diseñar, calcular, colocar cada petro en su lugar, sin dejar señal. Allí están de testigos las pirámides de Egipto, el templo de Isai Seguamán, nuestro Mechupichu. Estas dos culturas milenarias que asombran hoy a la humanidad. Y vaya casualidad que hasta la celebración de la Semana Patria la tenemos de similar. Feliz aniversario patrio, hermana República Árabe de Egipto y Perú. Muchas gracias, señorita periodista. No sabía que era usted una declamadora tan excelente como lo ha mostrado en este momento. Yo quisiera aprovechar, ya que usted está hablando de arte, quisiera aprovechar este momento para desearle muchos éxitos a dos colegas ingenieros. En primer lugar, al colega Daniel Mora Ceballos, quien ha sido electo como ministro de Defensa, designado como ministro de Defensa. Y al ingeniero Carlos Herrera Descalzi, nuestro gran amigo, ya que fue el decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. A ellos dos, que son dos representantes de nuestra orden, quisiera desearles el mejor de los éxitos. Y conduzcan al Perú con mano firme hacia la victoria. Bien, para terminar esta parte, quisiera por último saludar también a dos personas que nos han dejado. El general Juan Barrera Delgado, quien fuera mucho tiempo profesor en la UNI. Y el ingeniero Carlos Romero Sanjinés, quien fuera mucho tiempo director general del INITEL. Ellos dos se nos han adelantado en su viaje hacia el más allá. Sin embargo, esperamos que cuando nos toque la hora puedan acompañarnos donde esa gran persona que nos ha creado a todos nosotros. Nos va a llegar la hora, ellos solo nos han adelantado. Y aquí en la tierra, nuestros dos colegas ingenieros, los saludamos y les deseamos muchos éxitos. Y por estos días de fiestas patrias, unas felices fiestas patrias con muchos éxitos. Y al nuevo gobierno, el mejor de los éxitos. Y conduzcan el Perú por buen aire, por buena tierra, por buen mar, hacia la victoria, hacia el desarrollo. Derrotemos por fin el hambre, derrotemos por fin la esclavitud, derrotemos la enfermedad. Y podamos luchar, como siempre lo hemos hecho, contra la naturaleza. Ya que es ella la que nos reta constantemente, indicándonos el camino también de cuál debe ser el desarrollo. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa. En la segunda etapa, vamos a ver a la ingeniera Teresa Rojas Solano, quien tendrá a su cargo esta segunda parte. Muchas gracias. Colegas ingenieros, retomamos la conversación y los saludos por fiestas patrias. Ahora tenemos en este momento a la ingeniera Teresa Rojas Solano, quien nos acompaña en este momento. Y a quien voy a tener el honor de presentar, Teresa Rojas Solano, alias Teresita, alias Lady, para nosotros. Adelante, por favor. Buenas tardes, queridos colegas y amigos. Es un grato placer estar como invitada en este programa de desarrollo, evolución y creación. Y muy atenta a todas las preguntas que nuestro colega, el ingeniero Pedro Heredia, me va a hacer al respecto. Y saludos cordiales, pues, por el mes de la patria, mes de julio. Bien, colega Teresita. En primer lugar, creo que usted ha traído una poesía. Podría hacer el favor de declamarla o leerla, mientras nosotros empezamos pasando las vistas sobre lo que es nuestra antigua fortaleza de Machu Picchu. Gracias, colega. Y como homenaje al Perú, les voy a dedicar con mucho cariño una poesía. Homenaje al Perú. Y Perú, patria hermosa de legendaria historia, tus páginas de gloria nos enseñan tu camino. El caballero de los mares, la valentía de tus héroes, te hicieron majestuosa y heroica. El Cusco fue la capital del imperio incaico, Machu Picchu. El gran bastión, cual estela luminosa, te consagró como la maravilla más grande del mundo. Perú, tu esplendoroso emblema rojo y blanco, corona la cuna de tus brillantes profesionales, poetas y deportistas, que te rinden su homenaje en cada hazaña. Perú, tu costa es acariciada por el océano más extenso que te ofrece tus exquisitas especies y tu fabuloso territorio. Te brinda sus riquezas por doquier. Perú, una corte divina te eligió como su patria. De trabajo, yo te ofrezco mis versos nacidos del corazón y con orgullo. Al mundo le digo, soy del Perú, carajo. Gracias. La autora de este poema es nuestra amiga Marta Morán, que es directora de la revista La Gorrión de la Paz. Gracias. Bien, bien. Gracias. Muchas gracias, colega Teresita. Esperamos con los aplausos haber reventado a todos los parlantes, pero nuestro sistema no está muy acostumbrado a estos sobresaltos. En todo caso, a todos los colegas les queremos decir, estamos en camino al desarrollo. Este gobierno, con sus altos y sus bajos, ha sabido conducirnos hacia el desarrollo. El nuevo presidente, el comandante Ollantumala, va a continuar esta trayectoria. Nosotros somos un país de paz y queremos a todos decirles, aquí en el Perú, ustedes se encuentran los brazos abiertos del amigo y del hermano. Y nunca, nunca se atrevan a tratar de quitarnos nada de lo que nos pertenece, porque nosotros somos peruanos orgullosos. Orgullosos como ese Misti que está en el sur, como ese Huascarán que está en el norte y como ese San Cristóbal que se encuentra acá en la ciudad capital. Somos orgullosos como nuestra telúrica tierra, que ahora descansa y no nos ha dado hasta ahora ninguna sorpresa. Pero si nos las diera, estamos preparados. Nuestra Fuerza Armada, nuestra Policía Nacional y el Cuerpo General de Bomberos sabrán responder a las circunstancias. En todo caso, dejo a la ingeniera Leidy Rojas para que se vaya despidiendo. Y el video Machu Picchu, mientras tanto, por favor. Le digo muy cordial a Machu Picchu por ser patrimonio cultural de los ingenieros y una gran obra de la ingeniería civil y la arquitectura peruana de los incas. Y recomendarles que lean también el libro La Ingeniería en el Perú de nuestro colega y amigo, el ingeniero Lin Bermesa, donde ustedes pueden apreciar todo sobre Machu Picchu, a quienes les recomiendo leer por el centenario de Machu Picchu, como dije, que es patrimonio cultural de todos los peruanos y muy en especial de los ingenieros. Gracias. Y también que lean la revista que emite el Consejo Departamental de Lima, la revista El Ingeniero de Lima, que en el futuro contará con un moderno auditorio para comodidad de todos los ingenieros del Perú y del mundo. Y también unos saludos cordiales al Consejo Departamental de Lima y el Colegio de Ingenieros del Perú y todo el equipo de RTV CIP Lima, que tienen la oportunidad de ser visto a través del canal del internet de los ingenieros, tanto en el Perú como en el mundo. Y un saludo muy cordial a nuestra colega y amiga, la Administradora General, la Ingeniera Lilian Podestat. Bueno, pues las ingenieras al poder, ¿no? Y desearle también los mejores éxitos al presente gobierno y su gabinete, y en especial a los ingenieros que conforman el gabinete ministerial, como es el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, Paz, decano nacional y flamante ministro de Energía y Minas, y también al ingeniero Daniel Mora Ceballos, ministro de Defensa, deseándole los mejores éxitos a este presente gobierno. Gracias y le cedo la palabra a nuestro colega y amigo. Bien, muchas gracias. Y para despedirnos vamos a tener una marinera norteña, como es debido, ya que, como dice Lady Rojas, el norte tiene lo suyo y todos lo decimos con orgullo. De manera que, felices fiestas patrias, un fuerte abrazo de este ingeniero hacia todos los ingenieros del Perú y del mundo, a todos los colegas profesionales y en general a todo ser humano que quiera sentirse hoy en día de la mano de este hermano. Bien, muchos saludos y nos despedimos con esta hermosa marinera norteña. Feliz 28, queridos colegas y amigos, a todos los ingenieros, colegas y amigos, al Perú y al mundo. Gracias, que Dios me los bendiga, porque el norte tiene lo suyo y lo hice con mucho orgullo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!